que tal amigos como estan yo soy andy ogobus y marme y es el vio en ver en el titulo les traigo un video en el cual quiero hablarles acerca de un posible nuevo dlc en play 3 y xbox 360 osea la vieja generacion de consolas en donde esta el gta 5 vale mucha gente de ustedes sabe que ya tenemos muchisimo tiempo sin recibir ninguna actualizacion en estas dos consolas en lo que viene siendo la play 3 y la xbox 360 para poder basicamente tener un nuevo dlc en gta 5 y poder disfrutar mas del juego vale esto que quiere decir que el juego en 10 generacion esta muriendo poco a poco ya que no tiene nada nuevo y no le añade nada nuevo al juego vale y se esta rumoreando que posiblemente puedan añadir un nuevo dlc al gta 5 de play 3 y xbox 360 para no dejar que muera tan pronto vale asi que pues nada chicos antes de iniciar con esta informacion con este rumor me encantaria que me dejaras un like y te suscribieras para mas contenido diario de gta 5 online clan royale o cualquier otro juego relaciono a los trucos o incluso entretenimiento asi que pues nada te puedes suscribir pinchando en el botoncito rojo que se encuentra debajo de este video y tambien puedes activar la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos que suba a este canal vale tambien cabe recalcar que si llegamos a la cantidad de 200 likes voy a fortificar 5 cuentas chetadas de gta 5 asi que pues nada recuerda dejar tu like y tras una vez que regar pasemos con lo que viene a ser la informacion de la cual voy a hablar en este video vale y si como ya dije un nuevo dlc perdon una nueva actualizacion en play 3 y en xbox 360 un nuevo dlc es lo que estan pidiendo todos los usuarios de la antigua generacion de consolas vale y pues nada roster ha dicho en su support ya desde hace tiempo desde cuando dejaron de añadir dlc a play 3 y xbox 360 que no podian seguir actualizando la consola porque ya no les quedaba almacenamiento y a los usuarios no podian descargar mas cosas en play 3 vale y esto es algo que a mi me parece totalmente ridiculo porque hay juegos inclusivamente mas pesados que gta 5 y que si tienen mas espacio en el juego y no tienen ningun problema vale por lo cual esto es basicamente una estrategia de marketing para que las personas se pasen a la nueva generacion de consolas y de que vuelvan a comprar el gta 5 asi ellos ganan mas dinero vale puede sonar un poco ridiculo pero en lo que viene a ser una situacion de negocios es lo mejor que se puede hacer ya que van a pagar dos veces por el gta b por el que ya habias pagado en play 3 y ahora por el que vas a pagar en la nueva generacion entonces les daria muchisimo mas dinero a ellos vale y ademas los dlc de la nueva generacion los estan haciendo muy porque muy buenos para que la gente de play 3 y xbox 360 pues tambien se motiven a pasarse a la nueva generacion de consolas vale pero tambien a raiz de esto mucha gente se ha quejado y piden un nuevo dlc en play 3 y en xbox 360 vale y es algo que yo veo totalmente normal yo me pase hace mas o menos un año a nueva generacion porque ya estaba aburrido del mismo gta y ya digo que tambien gta en play 3 y en xbox 360 se esta muriendo vale ademas hace unos dias atras incluyeron una actualizacion en play 3 la cual era para mejorar los servidores y basicamente detectar el uso de hat de cosas asi para banear a la gente vale y basicamente mucha gente tambien estuvo creyendo que esto tambien habia sido para activar el dlc de navidad que en realidad no les cuesta nada ya que ellos ya lo tenian activado hace varios años antes y simplemente tenian que darle a un boton para volverlo a activar en play 3 y en xbox 360 y nadie sabe si van a volver a activar lo que nace el dlc de navidad para estas dos consolas el cual ya se aproxima a gta 5 vale por lo cual es un tema muy porque muy importante a ver si van a actualizar a nueva generacion digo perdon la vieja generacion hasta ahora rostar no ha dicho nada al respecto asi que pues nada eso es lo que yo opino porque mucha gente esta diciendo acerca de este rumor asi que pues nada espero que puedan dejarme un like y suscribirte y nos estamos viendo en el proximo video bye